Entre tanto, la Asociación Colombiana de Universidades solicitó al Gobierno Nacional la vacunación de estudiantes para garantizar un retorno seguro a la presencialidad. Aseguran que la vacunación de los estudiantes es fundamental para regresar a clases presenciales. Piden al Gobierno priorizarlos. Nada hacemos si los docentes tienen la vacuna y los estudiantes no, porque soñamos un regreso para julio 20 en la universidad, pero para eso necesitamos que el Gobierno nos diga, vamos a tener cobertura educativa. Algunas universidades planean comprar las vacunas para sus estudiantes. Si no la tenemos, la universidad tomó la decisión de comprar vacunas por el sector privado, donde pretendemos vacunar a los estudiantes a través de compras por el sector privado de los estudiantes que no van a vacunar por priorización de gobierno. Profesores y personal administrativo de universidades ya están priorizados y están en proceso de vacunación.